hola chavales bienvenidos a otro de mis blogs vestido de moto con la moto pero no estoy al inicio de la especial porque esta mañana no me ha dado tiempo de grabar os estoy hemos acabado el primer tramo de la especial hemos hecho 40 y pico kilómetros de zona neutralizada llenando gasolina y ahora me quedan 20 24 minutos para arrancar la segunda etapa el primer tramo eran 120 y dos o así el segundo serán 90 y luego habrá un tercero que serán 40 11 cuantos día largo y duro la mañana ha empezado bien pista rápida ideal para mototrail y como que ayer no clasifica también y cadel 69 hoy adelantado ya no sé 12 13 motos con el polvo pues había que a 20 kilómetros de 30 del final de la primera especial he tenido una caída en una curva que se me ha ido un poco adelante y he doblado bastante si se puede ver pero he doblado bastante la palanca de freno se me ha quedado muy levantada fijaos que hay que levantar mucho el pie para frenar cosa que me ha complicado un poco los últimos 20 o 30 kilómetros porque sólo tocar un poco el freno derrapaban entonces ahora para grabar el blog porque voy a intentar haciendo palanca o algo enderezar un poco la palanca del freno porque la verdad es que estoy sorprendentemente bien y quiero recuperar más tiempo todavía y adelantar más motos y en fin a ver qué tal se acaba este gelas os digo que charly me da mucho 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 la energía no charly sin igual que también sino carles falcón f 135 me está dando toda la energía desde aquí para que esté centrado no arriesgue donde no se puede arriesgar y arriesgue donde se puede arriesgar y tire para adelante con la fuerza que necesito para poder afrontar un rally tan duro como gelas con con mentalidad positiva para chavales venga arreglo el puto freno para poder frenar y arrancamos la segunda especial del día chavales primer refueling ya he hecho segundo refueling también he hecho los 90 kilómetros de especial y ahora me quedan he hecho no sé cuántos de enlace a 30 por hora por una carretera que son a 32 grados empieza a hacer calor y ahora ya sólo me queda lo tiene especial que son unos 40 43 kilómetros así y se habrá acabado en el penúltimo día de la radio en la moto ya podéis ver qué ha hecho el apaño de pedal de freno ahora ya se puede frenar y ahora sólo queda acabar la especial que la verdad es que me está yendo bastante bien he adelantado muchísima gente charlie está ahí con nosotros así que últimos 40 y otros y mañana sólo quedan 60 o sea que últimos 100 kilómetros de especial para dar por fin y quita de esta etapa y volver para casa con la familia bueno chavales pues ya la aprilia ya está en el bivac he acabado las tres especiales la tercera ha sido horrible con un montón de usar de los 40 kilómetros 39 eran de pista de piedras de tamaño así de gordo todas que se movían como locas y me he caído dos veces he vuelto a doblar la palanca de freno en el kilómetro 4 y ha dicho área no la red aún así la verdad que estoy bastante bastante por no decir muy orgulloso de cómo va este pepino esta moto es de serie os lo recuerdo es de serie las llantas cambiadas para poder poner mus pero lo demás es de serio 26 scratch y aún así para que veáis el nivel que hay en el gelas en la puta categoría de las maxi trail que queda el séptimo soy la séptima trail pero estoy contento porque algunos que me estaban ganando les ha sacado uno o dos minutos y el que ha quedado por delante mío con era es un griego que no recuerdo qué moto lleva pero de categoría m6 vale en 5 horas 45 minutos que adoro la etapa que no está mal es seis horas dando gas a muerte me ha sacado un segundo y medio un segundo y medio en casi seis horas no me digáis en fin 26 scratch y eso implica creo que he subido algún peldaño más en la categoría de m6 y como que no lo he mirado pues ya mañana os lo cuento vale todo muy cansado voy a duchar mientras se encarga de que esta moto mañana gane la scratch si no mañana si la moto no gana scratch la culpa será de p bueno ya sabéis like del like y todas esas mierdas y mañana última etapa último día de la rally etapa cortita hoy han sido 320 kilómetros mañana serán 60 70 así o sea que el último día con la entrega de premios al final finisher total y pasado arranco los otros 1.700 kilómetros que me quedan con la furgoneta y el revuelque para llegar a casa aparte de cargar todas las motos las carpas en fin que si fuera fácil amigos lo haría todo el mundo vale así que mañana más día de ruta un día especial